Me propuse olvidarte Un recuerdo de lo que pasó Me propuse olvidarte Solo quiero olvidarte Porque es lo mejor Me propuse olvidarte Con la fuerza que un día Te entregué el corazón Amor perdido Me propuse olvidarte Fue en un cabareto Donde te conocí Solo quiero que sepas Que no te guardo rencor Me propongo olvidarte Solo quiero olvidarte Porque es lo mejor Me propuse olvidarte Con la fuerza que un día Te entregué el corazón Amor perdido Amor perdido Me propuse olvidarte En un cabareto Donde te conocí Solo quiero que sepas Que no te guardo rencor Me propongo olvidarte Me propongo olvidarte Solo quiero olvidarte Porque es lo mejor Me propuse olvidarte Con la fuerza que un día Te entregué el corazón Que no te guarde el corazón Que no te guardo rencor Que no te guarde el corazón Que no te guarde el corazón